Seguimiento total a lo que está aconteciendo en el populoso sector de San Martín, en esta cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor, elecciones presidenciales, congresuales 2024. Aquí funcionan unos ocho colegios electorales y tal y como hace un momentito presentábamos en las afueras, se ve mucha gente que se queda hablando sobre el voto, bueno, socializando, pero aquí ya dentro es donde se ejerce el proceso de la democracia. En el primero A de esta Escuela San Martín de Porres, funciona el Colegio Electoral 0056, hasta el momento aquí, ¿verdad?, todo luce bajo calma, vemos cómo los delegados de los partidos se mantienen y por aquí también, ya hablando con la mesa principal, brevemente, ¿qué nos dice el presidente de este colegio? Presidente, estamos en vivo para Telenor en estos momentos, ¿cómo marcha todo por aquí? Muy buenos días, ante todo, por ahora marcha muy bien, aquí tenemos 447 votantes, si no me equivoco, como lo dice el padrón, y hasta ahora llevan una votación de ciento y pico aquí en este colegio electoral, va lenta, pero la gente ha venido, ha acudido a votar. ¿Cuáles son las expectativas entonces ya, antes de que...? Al que no ha votado o el que no ha ejercido su derecho a voto, que venga y se dé la vuelta, el recinto que le toca votar a su colegio electoral, que venga, para que salga temprano de esto y así los funcionarios de la Junta también podamos salir más temprano también. Le soltamos a todas estas personas que no han ejercido su voto, que por favor vengan temprano, para que nos faciliten el trabajo a nosotros también y poder salir también temprano de aquí, porque mañana tenemos que elaborar y tenemos compromiso. Muchísimas gracias a usted, entonces, tal y como acaba de decir el presidente de esta mesa, de unos 476 votantes, 476, apenas la tercera mitad ha votado, lo que significa que el voto ha sido tímido hasta el momento en horas de la mañana. Vamos a ver entonces la impresión de este lado en la 0192, Allí apenas la tercera mitad ha votado, aquí todavía se siente que el voto es tímido, observamos un ciudadano ejerciendo el sufragio, el derecho a la democracia. ¿Y qué nos dice el presidente o la presidenta de la mesa electoral? ¿Se encuentra por aquí usted la presidenta joven? La secretaria. La presidenta secretaria, bueno, ¿cómo marcha todo por aquí? ¿Qué cantidad de votantes tenemos? Los votantes han fluido bien, realmente, una muy buena votación, el público ha cogido el llamado a venir a votar, muy bueno. ¿Cuál es la cantidad ya de votantes en este colegio? Anotados 448. ¿448 hasta el momento cuánto han votado? Bueno, alrededor de casi 100 votantes. Y está también, al igual, muchísimas gracias, al igual que en la pasada mesa donde nos encontrábamos apenas la tercera mitad, también ha votado en horas de la mañana de unos 400 y algo, 100 y algo, señores. Limitado el voto, pese a que observábamos en el interior del colegio electoral, gran cantidad que están allá, pero en comparación, ¿verdad?, así podemos decir con las municipales, el voto ha sido muy, muy reducido. Aquí observamos otro ciudadano más, otro dominicano. ¿Cómo se ha sentido de ejercer el derecho a la democracia en el día de hoy? Invitamos a la ciudadanía que ven a ejercer el derecho al voto. Es importante para que así no haya tanta atención. Invitamos a que voten. Muchísimas gracias. Hasta el momento se siente un nivel de atención debido a que... Vamos a ver entonces los numeritos ya de esta mesa. Presidenta, saludos, estamos en vivo para Telenor. Hola. La cantidad de votantes aquí en este colegio, ¿de cuánto es? De 467. Hasta el momento, ¿cuánto han votado? Ciento y pico, ya han votado. Sí, ciento y algo. Ajá, más o menos. ¿Qué se estima, más o menos? Cerca de los 400. Cerca de los 400, ¿cuánto? Sí. Ya ustedes han escuchado, comprobando, ¿verdad? Hasta el momento se percibe un nivel de atención del voto en estos colegios electorales del sector San Martín. Los colegios, en su mayoría, todos tienen una cantidad de 400 y algo de votantes. Y apenas, apenas, en horas de la mañana, han votado unos, en cada uno de estos colegios, han votado quizás, en su totalidad, unas 400 personas. La idea es que desde aquí, desde este municipio, cabecera de la provincia de Duarte, nosotros mantenerles informados de todo lo que está pasando. Cobertura total. Tu voz, tu voto. Telenor. Elecciones presidenciales congresuales 2024. Hasta el momento es todo desde el sector San Martín. Retorno con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!